pero capaz que se grabe esta pantalla de aquí bueno capaz que por ahí se vea no sé cómo está mi gente de youtube, cómo está mi gente bella, mi gente linda pues hoy estaba en el juego y muestra, a ver, vamos para acá no, vamos para acá, ahí está estaba haciendo moneditas del evento de Halloween ya me falta muestre, pues ya me falta poquito para le quito un poquito de volumen, que está muy alto ahí está bien el lado vamos para acá y vamos para las moneditas me falta todavía hacer la me falta hacer, ¿cómo se llama? todavía me falta hacer la misión de Edgar por ahí una de esas, Edgar es bueno bueno aquí estaba farmando todo el día he farmeado el evento de el evento como el de Halloween, pero no el actual sino el de Ransens, porque estoy farmeando estos cositos de Ransens ahí está, y vamos a ir a la unidad y estoy subiendo como es a Ransens, vamos a ver que cargue ahí cargó, vamos para favoritos y de favoritos vamos a ir a donde, no está Ransens, allá lo pasé, acá está Ransens, lo tengo nivel 77 y lo tengo así porque no, es como le digo, no hay manera de conseguirle más fragmentos de él porque en su evento no vienen fragmentos de él muchos y los que se pueden intercambiar, ya lo intercambié qué lástima y estaba subiendo su estaba subiendo su recuerdo como dice por acá tengo vamos a mejorar el recuerdo por ahí alguien me contestó me contestó los mensajes, que le agradezco mucho por haber contestado la ayuda que estaba pidiendo para esta Tetris y me dice pues que la unidad pues no es tan buena que digamos o sea, sirve para ciertas cosas pero no sirve para misiones muy fuertes entonces me deja triste eso porque a mí también se me hacía raro porque encontrar todos los artef... todos los... todos los chars de la unidad en el evento dije yo no, esta unidad no puede ser buena o sea, tan buena porque para encontrar todos los fragmentos ahí en su tienda porque se puede elevar la unidad se puede elevar a a nivel máximo porque mire que ni Rancense ni esta Cordelia se pueden elevar porque no... no tienen... o sea, no están todos los... todos los fragmentos no están ahí entonces ahí se da cuenta uno que... bueno, igual también que está China 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 también vino en el evento así y vino con todos los fragmentos pero China sí es más buena aún bueno, veis acá ya saqué su... acá ya creo que saqué su lanza, sí acá ya se... saqué su lancita no hubo una idea de... ¿cómo es? de... de gastar... no hubo una idea de gastar como se llama ese y también me falta todavía para subirlo a nivel 80 para subir su... su trabajo no, su trabajo no para subir como es para pasar su historia para poder que nos dé la habilidad maestra muestre creo que esto se va para regalos y de regalos acá está y creo que el regalo se pasa para armas y de armas creo que hay que transmutarlo creo no sé si estoy... si estoy equivocado o no pero me imagino que sí pero hay que cargue que el internet está un poco lento vamos a esperar que cargue bueno, ahí cargó vamos a transmutar y acá está, mira acá está la lancita se transmuta lo bueno de esta lanza es que se transmuta a nivel 5 o sea la lanza ya queda a nivel 5 ya y ya tiene 25 de ataque ya bueno aquí ya la tenemos hay que tener un poco de paciencia porque acá yo no sé por qué se me hace tan lento se me hace muy lento hacer ahí entonces vamos vamos para unidades unidades y elegimos a rances y y una vez que tengamos a rances aquí ya le podemos acá está acá está lo bueno de rances es la movilidad que tiene o sea tiene una movilidad de 3 y salto 6 o sea tiene muy buenas partes para para cómo es para andar una parte buena de él acá está su lancita totalmente gratis la lanza porque lo único que hay que hacer es farmear su evento nomás y ya todo facilito con esta unidad bueno vamos a subirle su lancita vamos a a subirle su lanza a nivel máximo ya tiene 25 de ataque ya vamos a utilizar estos y queda con 50 de ataque ojo y creo que tiene 10 de joyas al inicio del combate creo y tiene ataque de 8 pero no sé si será de win creo que de viento creo que tiene 8 de viento creo bueno acá está creo que también hay un accesorio que que si no estoy mal está en su recuerdo acá está creo que voy a mirar creo que el tiene un accesorio en este recuerdo creo si no estoy mal que le da creo que movimiento o algo no sé nuestra de agilidad parásisis tunder un ataque es que es que no estoy seguro si este si este asesorio creo que bueno vamos a sacar el asesorio vamos a sacarlo vamos a ah no pero no 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 pero creo que yo tengo muchos vamos a colocar este favorito y creo vamos a buscar aquí porque creo que tengo bastante vamos a ver estamos por aquí con paciencia porque porque por aquí se hace muy pesado se hace muy lento se hace muy lento pues esto no sé por qué es tan lento aquí vamos a encontrar el primero pero sé que tengo sé que tengo por aquí para que nos tengo muchos recuerdos de unidades que no tengo acá hay uno vamos a poner el primero acá hay otro creo que son 10 los que se pueden matchear y luego ya se matche y luego se pueden seguir matcheando más acá hay otro no sé cuántos tendré pero creo que tengo varios acá hay otro ahí espere que pase uno aquí está pase este aquí vamos a ir por más acá hay otro más entre más tenga mejor porque así saco su su asesorio de ese recuerdo a ver si tengo más por aquí tengo más no no tengo más pero por lo menos ayuda esto ayuda un poquito sube un 35% un 35% y así ya nos faltaría más poquito para para sacar su asesorio este asesorio bueno ahorita vamos a dar salir y nos vamos a esta parte de acá y nos vamos a no aquí aquí muestra a ver vamos a subirle ahí 10 y de aquí vamos a subirle ya los hasta llegar a 100 ahí está para darle un poquito más de fuerza a nuestros rancets ahí sale su su asesorio bueno ahorita vamos a salir de aquí acá está la unidad y creo que eso se va a regalos directamente vamos a regalos y acá está el asesorio lo vamos a a reclamar para que se vaya ya a la caja de a la caja de de armas y vamos a darle aquí y aquí nos va a aparecer el asesorio acá está el asesorio de él que da agilidad da más joyas creo que cosa contra parálisis parálisis sí un 10% un 10% porcentaje no más 10 no más y brise ataque power más 2 no sé qué será este vamos a mejorarlo lo que sé es que si están sus recuerdos es porque le sirve a él él ayuda a que pegue más más fuerte la agilidad si queda muy poquito a ser de agilidad bueno vamos a vamos a a ponérselo ahí ya quedó uy mil de ataque mil de ataque ya bueno como ven ya le pude tener sus sus test trabajos como como ahorita se puede farmear los los se puede farmear como es de en la en el curso de historia se pueden farmear de a 3 salen entonces estoy la verdad que estoy subiendo las unidades mis unidades ejemplo mire subí a esta 75 también a 75 a renta menos 75 pero sabe por qué subí esa unidad a nivel 75 para poder hacer esto mire para poder romperle sus sus trabajos al máximo cosa que ya me olvide de ellos y ya lo que tenga que comenzar a farmear fragmentos para su build también hay irene creo que se llama irene inés irene no irene si también lo mismo también le farmeé todo su trabajo le saqué también su de sus recuerdos saqué creo que un arco creo que es ella creo que atacante creo que atacante mágico pero también veo que tiene mucha destreza al tener mucha destreza yo calculo que también debe de estar por ahí los tiros obvio que estas unidades no tienen todavía runas no tienen runas todavía me toca que pegar una farmeada de runas terrible para para como destacarle el máximo provecho a ellos y como le digo pues la puedo llevar 85 que si quiero la puedo llevar no creo que no me quedaría faltando poquito pero no prefiero mejor farmear de oscuridad o de arco para poder subirla y para poder romper sus puertas para que queden un poco más fuertes bueno también estaba azúcar también hice lo mismo azúcar también le hice ya le farmeé esos dos trabajos normales me faltaría que viniera la historia no sé cuándo vendrá la magistoria para poder para poder comer sacarle su trabajo al máximo o sea el principal su trabajo principal y tengo 375 de fragmentos de ella que si quiero también la puedo subir al nivel el máximo pero tampoco lo voy a hacer voy a farmear mejor voy a farmear como es de arcoiris y de juego mejor cosa que esos 375 le pueda abrir las puertas para que quede más más fuerte bueno yo estaba subiendo creo que a Uya como es Yura no 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 como es que llama ella Yura Yura estaba tratando Yura sí estaba como es estaba haciendo su para también lo mismo también pues muchos autos están pasando bueno y como le digo estoy estoy aprovechando que está el de por 3 para poder subir los trabajos mucho más fácil porque como le digo se va esto y chao por ahí también contestaron que el aniversario creo que viene en noviembre viene el aniversario o sea que prepararnos muy bien para el aniversario porque va a estar poderoso bueno como ven aquí me faltarían ya dos cositas de estas que esto lo haría luego porque porque estoy farmeando en el coso de como es en el evento de Halloween y esta unidad pues también hice también lo mismo esta unidad también me salió me gustó su diseño también tengo que esperar su tengo que esperar su su evento para poder farmear su trabajo principal no sé cuando podrá venir otra vez su evento otra vez o la venga rápido tampoco tengo su recuerdo pero le puede farmear sus dos trabajos y también de ella también conseguí unos fragmentos también 300 fragmentos de ella también la podía hacer un nivel máximo pero no no es la verdad me llama la atención esta unidad porque esta unidad está a nivel 75 le falta farmear sus le falta como de farmear todavía su trabajo principal al máximo y ya tiene 807 de ataque mágico debe de pegar fuerte esta mujer debe de pegar unos buenos mamazos bueno que mal estaba subiendo de esas tres unidades a Renzi y esta y mi hermosa Teresa ya me falta una puertita no más me falta uno no más 25 fragmentos para elevar a subir a subir máximo y poder subirla ya a los puertos ya aquí yo a mi a mi Teresa muestre y bueno y esta chica de Tetris la estaba subiendo y me calenté y la subí a nivel 99 no sé si la cagaría pero bueno la subí lo único que hice con ella no le gasté manzanas todavía porque de llevarla a nivel 95 a nivel 99 es un gasto de manzanas muy fuerte es muy fuerte el gasto de manzanas y mejor voy a guardar mis manzanas porque como le digo viene el aniversario por ahí viene una unidad bien buena y me quedo sin manzanas pero ¿sabe qué hice? me salté todas las puertas hasta llegar a la última puerta y la última puerta si la última puerta le maché su última puerta porque es la que le da es la que le da ¿cómo es? esta última esta última de aquí que creo que le genera un un ataque o algo no sé tengo que averiguar bien que lo que hace esto pero como le digo gana un 15% de vida un 5% de ataque y gana otros 5 más de 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 estadísticas de ella por eso le por eso le abrí la puerta hasta allá y pues por ahora tiene pues por ahora pues tiene una una velocidad medio decente y el ataque pues no es que esté tan good pero pero ahí va ahí va pero como digo no tengo su recuerdo eso es un lástima que no tengo su recuerdo capaz que con su recuerdo de y ahorita de Halloween sea una unidad interesante ¿viste? pero hasta ahí la voy a dejar porque como le digo en manzanas tengo muy pocas manzanas porque he estado subiendo mire tengo muy poquitas manzanas entonces en modo la estoy guardando por si de pronto es aniversario bien y y viene una unidad bien rota entonces ahí estoy guardando también esta también la subí a nivel también la tengo a nivel 99 pero tampoco le he gastado sus manzanas porque porque como es por eso mismo pero esta también es buena también es buena la unidad no es tan top también pero por ahí sirve para para hacer misiones tranqui ahí y Cordelia pues Cordelia ya le puede conseguir todo pero Cordelia la dejé como está porque no alcanzo a no sé si la coloqué en favoritos ¿dónde está Cordelia? bueno no sé dónde está Cordelia la que he estado estudiando también la que he estado estudiando también es esta esta chica de agua esta se llama Natsume Natsume Estados Unidos es Natsume los poquitos fragmentos que tengo la estoy haciendo con fragmentos de agua y de arcoíris porque no pienso gastar porque como le digo todos los días dan un solo fragmento todos los días o sea que en un mes son 30 fragmentos entonces es mucho esta unidad pues no sé yo me acuerdo que esta unidad debe ser buena porque de pronto sus trabajos secundarios no es que sean buenos pero bueno pero para para mi tin agua me puede servir más que todo en esta que da 30% de vida y 30% de ataque físico da destreza y slash power un 20% imagino que el slash power debe ser el ataque normal o sea un ataque normal viene bien para tenerlo para para que le dé un poquito de fuerza al tin de agua viste y bueno como le digo voy llevando mis unidades de a poquito algo está pasando aquí vamos a poner en casa ahorita de esto porque se estaba papá ah también subí a mi a Priscila pues Priscila mi Priscila me parece una unidad interesante y buena me falta también reventar la última puerta para poder para poder desbloquear este no creo que no desbloqueamos si si no todavía no desbloqueado el último que yo creo que cuando se desbloquea este último Priscila va a quedar un poco decente se me hace que Priscila es mejor unidad que esta Tetris se me hace más buena unidad entonces le estoy dando un poco de amor a a nuestra Priscila y no también mi clove también está aquí bueno y bueno hay que esperar a quien nos viene como es en el aniversario que nos faltaría que estamos en octubre estamos a que fecha 22 si estamos a 22 estamos ya que a a una semana de aniversario ya porque está creo que en noviembre viene el aniversario y hay que mirar a ver que como nos va por aquí vi por aquí vi un bóndol que me llama la atención se puede comprar como es estas todos los días se puede comprar 150 gemas de pago y se puede comprar 65 moneditas las gemas de pago pues por ahí 150 todos los días porque como que todos los días viene esto lo veo ahí también dos skins también de de Halloween de estas dos unidades y bueno ya estaba mirando en la tienda de ese de ese pack que hay yo ya compré uno compré uno si compré la primera la pregunta mía es vale la pena llegar a las 500 monedas porque vale 500 monedas y comprar este ticket para seleccionar una unidad y la unidad que quiero seleccionar de aquí es una de las últimas unidades que es esta unidad esta unidad de de elemento luz y la verdad que no sé nada de esta unidad pero si esta unidad está aquí debe ser por algo esta unidad debe ser buena el problema es que desconozco que trabajos tiene que todas cosas tiene porque para mí es la única como que me llama la atención porque las otras pues ya las tengo y y no me llaman tanto la atención las otras unidades que hay la que más me llama la atención es esta última unidad o sea esta pues a a Calmea a Calmea ya la tengo ya pero esta me llama la atención esta unidad de luz yo soy fanático de la luz o también pensé en adjuntar los los 500 y comprar los 75 fragmentos de arcoiris vea hablando de eso tengo unas tiraditas vamos a tirar unas tiraditas que tengo unas tiraditas de del login si las personas que lograron todos los días como yo y si si ustedes han logrado todos los días creo que hoy hoy fue que pasó o ayer no soy seguro creo que fue ayer o hoy no me acuerdo si fue ayer o hoy que te daban te daban te daban unos tiques te daban te daban un tique garantizado de 5 estrellas y una unidad de 5 estrellas creo que es random a cualquiera de todas vamos a ir creo que aquí que pegada que pegada se pegó esto loco dios mio no creo que está acá aquí bueno como ven tengo el unidad vamos a tirar primero por la unidad no sé si es una unidad creo que es una unidad random cualquier unidad del fuego vamos a darle skip porque bueno 25 es esta unidad creo que esta unidad es como parecida a magnus esta unidad es parecida a magnus y es de oscuridad y vamos a tirar su acá un un recuerdo de niveles de 5 estrellas vamos a ver que recuerdo nos viene me gustaría algún recuerdo que no tenga vamos a ver ah bien 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 excelente excelente mira que ese recuerdo me viene re bien porque he estado pensando en subir a a sahar que se llama por acá tengo un ticket de 4 estrellas de armas vamos a ver que arma nos puede salir cargó cargó un arma que no tengo vamos a ver que nos sale que es esto pata que destesa crítico tiene buenas estadísticas pero a que unidades ah mira a pistoleros a pistoleros puede bien bueno ese recuerdo que me salió de sahar me viene pero me viene como al nido el dedo porque estaba pensando subir a sahar estaba por hacer sus dos trabajos estaba por hacer sus dos trabajos aquí o sea maximizar los dos trabajos y esperar para poder conseguir su último trabajo pero ahorita que me viene su recuerdo me vino de lujo y creo que tiene cambio de skin ahí está papichu lo queda que haga papichu ahí está ahí está y creo que yo estaba armando su arma pero no me acuerdo si ya la no vamos a ver aquí armas creo que yo estaba armando la arma de sahar porque estaba pensando subirlo porque sahar es una unidad muy buena de elementos de oscuridad que pegamos pegamos guamazos muy fuertes y por ahí puede servir para para sacar a nuestra transmutar y vamos a buscar su arma yo sí me acuerdo yo creo que acá la tenía pero no sé si ya la tenemos transmutada vamos a mirar acá está acá está creo que es esta así sahar esta esta es la arma vamos a transmutarla obvio que falta todavía con mucho más fragmentos para llevar al nivel 5 pero lo importante es que ya la tenemos con nosotros aquí está y que pasa si no me acuerdo a unidades vamos a unidades no me vino muy bien ese recuerdo de sahar en mi cuenta vieja lo tenía 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 sahar machinizador también creo que el machin vamos a ver vamos a poner para que se vea para que se vea ahí y acá está su armita no importa que sea nivel 1 pero lo importante es que la tenemos para que no quede sea más tan granotota así así ya queda más queda más pinta nuestro sahare es una unidad muy vieja pero pero es una unidad que el fuego le ha dado amor a esta unidad y como en el lo estoy esperando no sé si de pronto no sé si porque creo que creo que este trabajo se consigue jugando 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 cooperativos o sea jugando en decisiones cooperativos creo que se consigue esto pero no sé si estará ahorita no sé si estará ahorita para conseguir esto luego más adelante que termina a ver si está y lo pueda lo pueda farmear y también me falta también farmear su historia para que su trabajo para que como es su trabajo su trabajo principal o sea ya la habilidad maestra una habilidad maestra que le dan las unidades que tienen así que tienen una seda que tienen historia porque ahí todo lo menos no tienen historia y acá lo tenemos si más adelante le voy a poner sus dos trabajos y más y tenerlo ahí y bueno por lo menos estamos tirando ahí bueno aquí estamos tengo pensado subir la optima tengo pensado la manera que tengo es porque tengo pensado subirlas algún día como va esta mujer esta mujer de aquí esta unidad creo que si lo voy a tratar de mejorar sus dos trabajos encantados porque me parece una unidad muy buena que a pesar de que este en el 75 tenga 1464 de ataque pegamos cuando se incluye esta unidad y también hace un fragmento con con fragmentos de trueno y con fragmentos de escuro porque lo poquito que tengo no lo voy a gastar porque no se pueden manar sus fragmentos debe ser debe ser rota porque por eso no tengo los fragmentos y y no tengo su recuerdo tengo este recuerdo que es de este recuerdo de Orion pero le va a ella también y tampoco tengo a Orion tengo que esperar pero puede ser buena puede estar buena puede estar buena esta unidad lo que me gusta es que tiene un ataque de multi 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 ataques pegado pegado como 6 golpes o 5 golpes entonces la moneda es que le monta el escudo le rompe el escudo bueno aquí vamos a reclamar otra vez más moneditas y moneditas la hizo 10 veces vamos a ver cuántas me llevo 2032 excelente 2032 vamos a abrir la cela todo el día me la paso así todo el día me la paso así en el evento de él una vez que terminé este evento de poner todo lo que hay en este evento ya me paso para el evento de Rosa porque no lo he hecho todavía el evento de Rosa que ahí también le dije más para sacar gemas y bueno y así vamos y también necesito hacer también la emisión de Edgar para sacar a Edgar o sea tengo a Edgar pero para que me den esas cosas de Edgar que Edgar como que también Edgar también puede ser pinta también buena y para meterlo en el tinte como el de eléctro y bueno eso es todo por hoy espero que tengas un buen fin de semana y esperas el aniversario y esperas que vienes más en el juego espero que te tengas un buen día buena noche ve a la hora con este video hasta la próxima bye ya que yo todavía no sé cómo es que sea aquí vamos primero a la hora que ir acá porque estoy de tener relación bueno hasta la próxima